Luego de vivir en condiciones infrahumanas, la haitiana Dominique Lanois puede ver la luz al final del túnel, ya que en poco tiempo se pueda reunir con toda su familia en Miami, Florida. Al recibir la noticia de que está a punto de volver con los suyos, no pudo contener el llanto por los meses que ha sufrido teniendo que convivir con todo tipo de alimañas y en la miseria absoluta. Aunque se siente agradecida con las personas que han tendido la mano en tan difícil situación, y también agradece el gesto del embajador haitiano por interesarse en su caso. Aunque se siente muy agradecida con las personas que le han tendido la mano en tan difícil situación, también agradece el gesto del embajador haitiano por interesarse en su caso. La señora Dominique dice que se siente muy agradecido con ustedes principalmente con el Canal 11, y por esa resolución de que ella ya va a regresar a donde su familia se siente muy contenta y ella va a ir a la prensa allá en los Estados Unidos para agradecerle por el gesto que ustedes han hecho para que ella realmente salga de esa situación. Dominique nos comunicó que desaprensivos se han acercado a ella para pedirle dinero a fin de ayudarla con la situación de sacarla del país. De su lado, el embajador de Haití, Fris Cineas, detalló que actualmente se le está buscando una salida a la situación que vive Dominique en tierra dominicana. Estamos haciendo gestiones para evacuar a esta señora. Yo creo que lo vamos a hacer por barco, porque desgraciadamente sus condiciones, el peso de ella, no es sumamente difícil entrar en puertas de habitación de American Airlines, por ejemplo. Hoy mismo estuvimos hablando de eso con el presidente de la OIM y vamos a buscar la fórmula para ver en la mayor brevedad posible hacerle llegar a su familia en Florida. El embajador también nos explicó que se solucionó el problema de su pasaporte para que no tenga ningún tipo de inconvenientes a la hora de retornar a casa. Para Telenoticias, Jenny Aquino.